Septiembre en el 13 Música maestro, vamos Julio Chávez protagoniza El Maestro Un nuevo unitario Yo confío en usted, es mi maestro Emocionante, intenso, desafiante Sigamos bailando En el mes de la primavera La pista de Marcelo se llena de color Con nuevos ritmos Sensacional En el mes del amor Las estrellas brillan más que nunca ¡Adiós! ¡Que vamos! ¡Al centro! ¡Para dentro! En septiembre La pantalla del 13 Se enciende a pura alegría Con los programas que más te gustan Extraordinario, único Te mantiene informado todo el día Con el mejor equipo periodístico del país Y te trae nuevos desafíos Para divertirte Por una moneda Estreno Septiembre promete emociones fuertes ¡Vivilo en el 13! T commercializ! T T ¡Gracias!